Amigos míos, si llegaron aquí para saber cómo me ha ido con One Million Royale, aquí tengo ya el frasco, el bote, por así decirlo, este lingote de oro que la verdad a mí, estas cosas a mí me encantan, estos frascos se me hacen de lo más bonitos, de lo más lujoso, lo más lucidor, si tú quieres presumirlo en tu armario o en tu casa. Ahora con la diferencia de que aquí en el centro tiene como si fuera una gema roja, lo cual lo hace muy interesante y lo hace un punto diferenciador de toda la colección. Para empezar, esta fragancia pues es en su salida, pues bueno, tiene esa parte brillante acompañada de cítricos, pero esos cítricos más bien acompañan un combo que se hace en las notas de corazón porque son puras flores, por así decirlo, moradas. Ese tipo de situación en la cual, pues mucha gente dice, es que me recuerda como un olor como a uvita, como a uva. Entonces, pues sí, es que tiene violeta, salvia y tiene lavanda, ese combo semi-fuguer, por así decirlo, porque también en la salida tenemos cardamomo y mandarina. Lo hace una fragancia moderna, lo hace una fragancia muy rica, que la verdad, pues sí, vale la pena ponérsela en un rango de edad entre 20 años a 35, 40 años. La verdad es que creo que es una fragancia flanker de la One Million original y creo que pues si se separan de la original un poco, sí, de las que no se separa tanto es de la Elixir y de la Parfum, porque es un combo por ahí entre, pues digo, da una sensación como que fuera una fragancia que está en medio de las dos. Esta parte que te digo yo en su salida es brillante, jugosa, eléctrica, de esa modo que te da una frescura, ojo, no quiero decir que es fresca, no es una fragancia fresca, es una fragancia que te da ese twist, esa forma de sentirte vigorizado, porque pues sí, es una fragancia que para mi gusto proyecta bastante, bastante bien. Pero al momento del secado, que pues bueno, va, va, va descomponiéndose, por así decirlo, las notas de salida, que son la naranja sobre todo, pues ya llegan las notas de fondo, que pues obviamente estas notas de fondo, sí dan una diferencia en la salida, porque pues bueno, cambia ya totalmente. Y es el Benguy, el Cedro y el Pachuli, que la verdad, pues para mi punto de vista, pues la hace una fragancia cálida. Ya es como que va cambiando, o como si cambiara de estación totalmente. Entonces, lo cual, pues creo que hace una fragancia muy, muy interesante. Pero, pues bueno, digo, quizá, no sé si la pondría como mi favorita de todas las cuales, miren, porque, pues bueno, tengo todas. Y pues bueno, quiero aprovechar a invitarte a mi futuro video, donde voy a hablar de toda la colección. Antes de irnos, pues bueno, quiero agradecer a JP Casas, que me mandó esta fragancia. Si tú aún no lo sigues, pues bueno, búscalo en Facebook como JP Casas, porque tiene unos precios de las fragancias que te mueres. O sea, la verdad, está increíble. Te las consigue y te las manda, pues desde donde esté él hasta la puerta de tu casa. Lo cual es un beneficio súper bueno, porque, pues la verdad, una, vas a pagar menos del costo de la fragancia en una tienda departamental. Y dos, evidentemente, esa parte de que, pues bueno, te la puede enviar por un sistema de paquetería que te llega hasta tu casa en unos cuantos días. La verdad es algo padrísimo. Entonces, pues bueno, JP Casas, muchas gracias por esta fragancia. Y, pues bueno, quiero yo sinceramente recomendártela para utilizarla en un ambiente ya otoñal. Quizá de esos climas que ya no son tan calurosos, pero tampoco tan fríos. Es esa transición en los tiempos que la verdad vale mucho la pena. Entonces, amigos, por favor, quédense en un futuro video y nos vemos pronto.